Hablemos de Paco Casal. Hablemos de Paco Casal y hablemos de lo que puede llegar a cambiar o no un panorama en la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto a los derechos de televisión. ¿Quieren hablar de Paco? ¿Vamos a hablar de Paco? En el día de ayer ganó Yamandú Gorsi. ¿No? La presidencia nacional. Y yo les pregunto a ustedes, los leo en los comentarios. ¿Cuánto fue que Paco Casal arregló todo lo que no estaba tampoco de forma muy transparente en los gobiernos de quiénes? ¿Quieren hablar de Paco Casal? Hablemos de Paco Casal. ¿En gobiernos de qué partidos Paco Casal sacó ventaja de todo? ¿Viene ahora un revés en lo que está pasando con los derechos de televisión y Casal con el cambio de gobierno empieza a tomar poder de vuelta? ¿Recuerdan la deuda que le perdonó? Ahí justamente Mati lo pone. ¿Recuerdan la deuda que se le perdonó a Paco Casal? Fue en el gobierno del Frente Amplio. Fue en el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué revés puede tener que Yamandú Orsi sea el presidente nacional para que Paco Casal vuelva a tomar un poder preponderante en nuestro país? Porque este gobierno nacional fue el que le dio ese papel preponderante, esa impunidad por el vínculo del gobierno nacional cuando le daba las vacunas a Conmebol, por todo lo que generó con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese papel preponderante, esa impunidad que maneja la AUF, que manejan las sociedades anónimas deportivas, lo agarraron con el gobierno actual, con el gobierno del Partido Nacional. Pero yo estoy convencido, convencido, que Paco Casal ayer estaba barajando así. Yo de verdad, esto es una opinión totalmente personal, totalmente personal, pero yo estoy convencido que Paco Casal ayer estaba barajando y deseando que Yamandú Orsi sea el presidente de este país. Como Alonso no está contento seguramente por esto, y estas son suposiciones. Como Alonso no está contento por esto, por el vínculo que tiene la AUF, que yo lo mencionaba recién, el vínculo que tiene la AUF con el gobierno actual, como la SAD tomaron un papel preponderante en este gobierno actual, como la SAD no les piden absolutamente nada, vengan, pasen, ustedes inviertan, después váyanse, dejen a los clubes fundidos, como Casal también lo hacía, pero lo de Casal es una empresa privada que prestaba plata y después los clubes fundían hasta la plata que les prestaban, que para mí no es problema de Casal, es problema de las malas gestiones de los clubes, pero Alonso también tuvo un golpe fuerte cuando en el directorio del Brough los que no estaban de acuerdo de que se le siga con el préstamo en el banco después de la denuncia, después de no presentar los balances, de presentar balances duplicados en dos lugares, los que votaron en contra fueron de frente amplio, después los del partido a ver, de la coalición republicana, votaron todos a favor de Alonso, a favor de la AUF, sabiendo y teniendo claro que las cosas que estaban viendo no estaban bien y que la AUF estaba floja de papeles, la AUF estaba floja de papeles y ellos sin embargo votaron a favor de que estén flojos de papeles. Vuelvo a insistir, ¿quieren hablar de Casal? Para mí Casal con la decisión que toman los uruguayos o la mayor cantidad de uruguayos ayer, Casal sale ganando. Casal con esto sale ganando.